La parroquia de Santa Prisca y San Sebastián se ha convertido en el ícono de la belleza de la ciudad de Taxco, mismo que es el atractivo visual y turístico de los visitantes. Para otros, su historia, arquitectura y cada detalle es la interpretación de investigación. Fue el caso de Elisa Vargas Lugo, que atraída por el original enfoque colonial y barroco de la parroquia, convertido en arte, realizó un libro llamado La Iglesia de Santa Prisca de Taxco, donde relata la historia de su construcción, los detalles de sus murales y lo ahora que es un atractivo de la ciudad. Por tal motivo, la entrada principal de la parroquia durante varias horas permanecieron cerradas, esto por los trabajos fotográficos que se realizaban dentro de la parroquia, siendo parte de la reedición de este libro. Llegamos desde el domingo para hacer un registro fotográfico de la Iglesia de Santa Prisca. Nuestra intención es tomar imágenes en formato digital para la revisión del libro de la doctora Elisa Vargas Lugo, referente a la Iglesia de Santa Prisca de Taxco. Este libro tiene más de 40 años que se publicó, entonces la idea es ofrecer imágenes de mejor calidad, con la nueva tecnología con la que ahora se cuenta, para mejorar tanto la edición y las imágenes. Este trabajo es de una investigadora emérita de la universidad, como te digo, la doctora Elisa Vargas Lugo, y lo amerita porque su trabajo hasta el momento ha sido de los más importantes respecto a la Iglesia. Esa es su importancia, porque ella le ha dedicado años de investigación a todo el entorno de la Iglesia, la historia, quién la construyó, el arquitecto, los arquitectos, y esa es la importancia, toda la información que nos brinda ese tipo de investigaciones. La intención es registrar, ahorita estamos con los retablos, pero necesitamos hacer unas fotos de unas pinturas que están en la sacristía, en la sala capitular, pero también venimos por arquitectura, tanto interior como exterior, todo lo que nos dé un mejor contexto de la Iglesia y referente a la investigación de la doctora, para que quien lo lea sepa de qué está hablando y las imágenes le den ese contacto con la Iglesia. El padre Osvaldo ha sido muy generoso, así como los señores sacristanes, quienes nos han ofrecido tanto abrir la puerta temprano, las facilidades para poder mover el mobiliario, las bancas, y poder trabajar y aislarnos un poquito de la gente que visita la Iglesia, que es bastante. Nueva edición, sea del agrado de la gente de Taxco principalmente, que es la que tiene este tesoro y la que lo cuida, y que esperamos que lo lean para que conozcan más a fondo de esta Iglesia. Por varios días, trabajadores del Instituto de Investigaciones Estéticas estarán realizando fotografías al interior de la monumental Iglesia, que representa la culminación del arte barroco al nuevo mundo.